¡Vivo! ¿De qué se trata? Se trata del renacer de un crack. Un crack de la U, el elevador histórico de la U, y lo vemos en pantalla. El Trucha Rojas, Percy Rojas. Recordemos, el ex seleccionado, ídolo del fútbol nacional, tuvo problemas en el 2020. Regresó de jugar tenis, le dio un paro cardíaco, después tuvo un derrame cerebral que lo dejó en una situación bastante complicada. Tuvo que ingresar a una unidad de cuidados intensivos durante mucho tiempo. Tenía muy pocas posibilidades de salir adelante, pero lo logró, lo logró. Casi dos meses después de estar en UCI, con tres operaciones a corazón abierto, ¡ojo! ¡Qué fuerte! El Trucha Rojas y dos al cerebro, sin poder hablar, ni caminar, ni respirar. Lo logró, lo logró. Y actualmente, Percy está en Francia recuperándose. Solo que, además de los problemas cardiovasculares que lo aquejaron y casi le quitan la vida, se estaba quedando prácticamente sido por las cataratas. Así es. Y estamos hablando de un ídolo a quien hay que retribuirle todo lo que le dio al fútbol peruano, todo lo que le dio al país. Por eso es que Luis Sánchez nos va a comunicar la buena nueva. Y a él también. ¿Cuál es la buena noticia? ¿De qué se trata? Luis Sánchez, por favor, cuéntanos ya. Queremos saber qué está pasando con el Trucha Rojas en este momento. ¿Cómo estás, René? Miren, yo me encuentro acá, como tú muy bien lo has dicho, con un crack del fútbol peruano. De nuestra gloriosa selección que el día de hoy, pues, va a tener una oportunidad de poder ver mejor gracias, pues, a la intervención de la doctora Patricia Lino. Y yo me encuentro acá con Ketty para que nos comente así rapidito qué es lo que tiene nuestro ídolo, ídolo del seleccionado, Percy Rojas. Acá lo tenemos, miren, listo. Ya listo para entrar a la sala. Cuéntanos, Ketty. Bueno, acá estamos con la doctora Patricia Lira para que Percy entre a un proceso de su recuperación en la vista. Así que tenemos la oportunidad de hacerlo acá en el Perú con tecnología de última generación. Así que entusiasmados para que Percy siga su proceso de recuperación acá en la sala de operaciones de la doctora Lira. Me comentas, me comentas que él estuvo un poco mal. Tuvo un tema del corazón hace unos años, ¿verdad? Exactamente. Entró al hospital por una operación, por un infarto. Tuvo cuatro bypasses, salió adelante, pero le vino una complicación, un accidente cerebrovascular. Pero pudo superar cinco operaciones con el espíritu de lucha que tuvo siempre en la cancha y que realmente creo que es un deportista de vida. Así que estamos en las mejores manos para seguir recuperando a Percy. ¿Qué es lo que tiene ahora en su vista? Bueno, tiene una catarata detectada por los exámenes que le practicaron en la clínica de la doctora Lira. Última generación, realmente me quedé asombrada de todo lo que había, que yo todavía contaba solo con las letritas. Así que estamos en las mejores manos y Dios por supuesto siempre con nosotros y adelante con el proceso. Por supuesto, René, nos encontramos acá definitivamente con un luchador, un luchador de vida, un luchador de espíritu, un luchador de la selección peruana y también me gustaría que me cuentes, doctora Patricia, ¿qué es lo que tiene? Bueno, ¿estas cataratas que él tiene pudo haber quedado sin visión? Sí, como muchas veces hemos comentado, la catarata es una patología que puede dejar sin visión al paciente, pero es una visión que tiene recuperación, o sea, la cirugía que le vamos a practicar es una cirugía de facomulsificación más implante del mejor lente intracular para el señor Percy Rojas para retornar su visión normal. Es una cirugía sin puntos, de 10 minutos, con anestesia. Así es, es sencillo. Está en las mejores manos, soy la autora Patricia Lira, entonces, un gusto atender a Percy, ya, estamos muy emocionados porque de verdad es un crack, como tú lo has dicho. Claro, claro que sí. vamos a ir con la doctora, vamos a entrar ahora a sala de operaciones, no porque, miren, ya está completamente preparado, vamos, vamos Percy, justamente nosotros estamos acá también para entrar con él a la sala de operaciones y vean pues la modernidad, doctora, con que se puede hacer estas operaciones que son unas operaciones que no duran mucho, me dice usted que son solamente 10 minutos. Sí, es una cirugía rápida de 10 minutos, sin dolor, anestesia local, una incisión de 2.2 milímetros, aspiramos la catarata y por esa misma incisión entra un lente plegado que en el ojo se expande, es un lente intraocular de última generación que va a servirle de por vida, es un lente que va a estar permanentemente ahí. Ahora, es importante determinar que el paciente del señor Percy Rojas es un paciente ya le han dicho con problemas cardíacos, problemas de infarto que ha tenido y también derrame cerebrovascular, pero en la clínica contamos con todo lo último para que el señor esté seguro en sala de operación. Claro que sí, Médico anestesiólogo y todo el equipo que estás viendo en sala y con los equipos de última generación. Perfecto, los dejamos entonces por supuesto acá a Percy en las mejores manos de la doctora Lira y todo su equipo de profesionales que ya lo están alistando y pues él está súper emocionado, te cuento René, porque sabe que después de esta operación y te cuento que después de esta operación automáticamente ya puedes ver mejor. No es que de repente desde acá un tiempito de repente todavía no puedes ver bien, no, automáticamente ya ves bien. Claro, Luis, por favor, buenísimo que se pueda mejorar la calidad de vida de este crack, toda nuestra solidaridad con él y por favor recuérdale que acá todos somos hinchas de Percy Rojas, crack, ídolo del independiente, de la U de la selección, dile a su esposa por favor que le transmita eso a él mismo, por favor, y extraordinario que se pueda mejorar la calidad de vida de este señor. Tanto por agradecerle. Muchísimas gracias gracias Luis Sánchez y vamos con Julio y María.